De las astas del toro más de una vez Mira que yo corro rápido y ahora sí los problemas corren más que yo Ayer, en directo, a algunos del chat me avisasteis de que se habían liqueado Es decir, se había filtrado un par de audios de Johnny En el que nos ponían a caldo Yo evidentemente, en esto de internet tienes que tener mucho cuidado con lo que dice la gente Porque puede ser de todo Así que yo lo que hice fue comprobar Y yo en un momento del directo bajé rápido y me quería enterar de lo que había pasado En los audios se nos pone de vuelta Ahora me meto ahí, no vamos ni a escuchar los audios ni nada de ese estilo Porque quiero intentar quitarme de este tema lo más rápido posible Porque no me gusta una mierda este tema Y es la primera vez que tengo algún tipo de problema público con algún streamer Y encima con alguien de muy alta estima Entonces, yo evidentemente durante el directo os pedí por favor que dejarais el tema Porque no quería hablar de ese tema porque primero me quería enterar de todo Era un tema que era serio Y quería enterarme bien y verlo todo con calma Porque no me quería precipitar Y más en este mundillo en el que las cosas hay que verificarlas Bien, los audios no son mentira, no son fake Porque él mismo los admitió, los confirmó y demás En los audios a mí se me ponía de manipulador y de mentiroso De que yo me aprovechaba de la gente cuando quería Y cuando ya no me interesaban, pues les daba la patada Se decía que mi padre le tenía los días contados Y que yo pues me estaba aprovechando de él Porque había visto un filón súper importante Y eso, me estaba aprovechando de él Y que a Rocío de Gracias tenía los días contados Porque a la que mi padre no estuviera Esto se iba a ir a la mierda, ¿vale? Más o menos esos eran los audios Si queréis escucharlos tranquilamente No solo se me critica a mí, se critica a más streamers Los tenéis por Twitter, los podéis buscar por ahí Y yo aquí no los voy a poner, ¿vale? Entonces, evidentemente, yo la primera reacción que tuve a estos audios Es de precaución de decir Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado Porque no lo entiendo No entiendo cómo Qué es lo que está ocurriendo Si yo con Junit es el streamer Con el que mejor relación tengo de calle Y yo creo que me conocéis lo suficiente Como cuando digo que yo no tengo compañeros de trabajo Que yo tengo amigos Porque a mí no me gusta hacer las cosas de manera profesional Porque considero que es un mundo muy frío Y que es una puñetera mierda Así tienes que estar con la mosca detrás de la oreja Con todas las personas que colaboras Y yo quiero forjar relaciones De amistad No de trabajo Bien, pues Me estoy recordando a mí mismo al puto Ricky Edit Pero bueno Así que después del directo A la que llegué a casa Pues me metí porque vi que Jory había hablado del tema Y quería ver Qué es lo que había ocurrido Y entonces fue cuando ya acabé de flipar del todo Fue la verdad que el primer momento fue un jarro de agografía Pero esperanzador de decir Tiene que haber una explicación sana Lo que luego me encontré en directo fue casi peor Johnny se puso a reaccionar a los audios en directo Y sus palabras fueron Que él dijo esas cosas Por mi culpa Es decir Que la culpa de que él tuviera su opinión Es mía Porque Cuando él volvió del viaje Se sintió muy apartado Y rechazado por parte de la comunidad de YRL Y por mi parte Y recalco Mi Yo No se sintió rechazado por arroz y desgracias A pesar de que en los audios se nos pone a caldo A mí y a mi padre Se sintió rechazado por mi parte Cuando volvió del viaje Y esto fue la puntilla que me mató Porque no lo entiendo Y a día de hoy A pesar de estar toda la noche Dándole vueltas Sigo sin entenderlo Ayer estuve mirando Porque digo Lo mismo he sido yo un mal amigo He sido yo una mala persona Y le he rechazado Yo según volvió Johnny Del viaje El mismo día Que me enteré De que Johnny había vuelto de viaje Le envié un audio de WhatsApp Diciéndole Que ya me había enterado De que había vuelto Que me dijera un día para quedar Para que si viniera a comer al restaurante Y nos lo contase todo Y vino al restaurante Y nos contó todo Y estuvimos aquí comiendo los cuatro Después de su viaje Después de eso Johnny empezó a intentar Darle una vuelta a su contenido Y ver cómo lo podía orientar Porque se había quedado sin él Darle una vuelta A su contenido Y ver cómo lo podía orientar Porque se había quedado sin él Empezó a jugar al LOL Tanto Inara como yo Hemos jugado con Johnny al LOL Después de que volviera de viaje Después de eso Ha venido otra vez Al restaurante con César Y hemos Seguido manteniendo relación Hasta el punto de que Tuvimos una hora O más de una hora y media De conversación telefónica Hablando Después de lo de César Hablando de proyectos De ideas que teníamos De cosas que podíamos hacer En colaboración Todo esto después del viaje Después de Después de De esa conversación De más de una hora y media Johnny nos comentó Que uno de los contenidos Que le hacía mucha ilusión hacer Era el de camarero El de camarero Por desgracia No se puede hacer A este punto ¿Vale? Básicamente porque Nos pasaríamos por el forro La ley de protección de datos Yo le he dado mil vueltas A ver cómo lo podíamos hacer Intentando grabar solo fuera Poniendo un cartel Y demás Consultándolo con Abogados Para ver cómo Podíamos estar cubiertos Y la verdad es que Es muy difícil Entonces no se podía Y en el afán De intentar sacar Un contenido mensual Con Johnny Porque es el streamer Con el que mejor relación Tengo Y porque no quiero No quería Dejar de Mantener relación con él Le propuse Que se metiese En la cocina Que hiciera un día Pop de cocinero La idea nació de mí Porque se me ocurrió así ¿Qué es lo que ocurre? Como muchas veces Yo tengo ideas Pero luego hay que Llevarlas a cabo Y lo consulté con mis padres Y mis padres A su vez lo consultaron Con un gestor Johnny teníamos Para hacer ese tipo de contenido Teníamos dos problemas El primero Que Johnny no estaba Dado de alta con nosotros Y teníamos que solucionar Primero ese problema Y el segundo Que no tenía El carnet de manipulador De alimentos Entonces teníamos Que solucionarlo A nosotros Recibimos una aluvión De haters De parte de Johnny Que nos dijeron Que si iba a hacer esas cosas No se iban a denunciar La sanidad Y mil movidas Que no viene en el caso A nosotros nos surgió El evento De Cartagena Y lo vimos todo muy precipitado Dado que queríamos Hacer las cosas bien Entonces le dije Mira Johnny ha pasado esto Por favor vamos a Redistribuir Y quedamos de buenas De decir Vale no te preocupes ¿Qué es lo que ocurre? Nos metimos en verano Cartagena Y lo vimos todo muy precipitado Dado que queríamos Hacer las cosas bien Entonces le dije Mira Johnny ha pasado esto Por favor vamos a Redistribuir Y quedamos de buenas Es decir Vale no te preocupéis ¿Qué es lo que ocurre? Nos metimos en verano Y nosotros en verano Estamos hasta las puñeteras tetas La prueba está en que En verano Hemos hecho literalmente Tres apariciones con streamers Alestru que vino Con su familia de sorpresa Los de Block City Que vinieron Y Río que vino Con el editor Es decir En verano apenas Hemos tenido tiempo Para hacer cualquier cosa Yo a día de hoy Sigo sin entender Porque Johnny nos tiene Tantísimo asco Y nos dirige esas palabras Cuando en ningún momento Siento ni yo Ni mi familia Que le hemos dado de lado Al contrario Al contrario Tiene que ser un puto presentador De la tele En ningún momento Le hemos dado de lado Siempre ha tenido Las puertas abiertas Y las ha seguido teniendo Después del viaje también Imagino que Que esto supone Pues una ruptura De nuestra relación Evidentemente Si piensa eso Nosotros estando a buenas Pues imagino Que estando a malas Pues ahora Así que nada Desde aquí Pues desearle lo mejor Tanto a él Como a su comunidad A día de hoy Como digo Me cuesta Creer todo La verdad Pero bueno Al final Este mundillo Es así Son relaciones Muy complicadas Porque son constantemente Delante de una cámara Y ha sido Un jarro Para mí Para mis padres Y para Inar Para todos Porque teníamos A Juni En muchísima